Bueno, voy a empezar agradeciendo a los organizadores del Rincón Pediátrico la invitación y les voy a hablar del tema que para muchos es desconocido pero vamos a hacer un recorrido voy a empezar por un recorrido histórico y colocándolo como en el contexto de lo difícil que es trabajar en el ámbito de las enfermedades huérfanas entonces esta reunión tiene un propósito educativo como lo tiene el Rincón Pediátrico y es que el concepto de salud tradicionalmente definido como ausencia de una enfermedad se ha ido ampliando a través del tiempo a una definición que incluye el estado completo de bienestar físico psíquico y social y no meramente a la ausencia de enfermedad creo que la introducción es muy importante de contextualizarla en este punto porque ustedes van a ver como el hacer diagnóstico tardío de una enfermedad huérfana como es la cistinosis nefropática produce no solamente las alteraciones físicas sino en el ámbito de la felicidad y del desarrollo de la infancia la adolescencia y la transición a adultos estas enfermedades son muy complicadas y por eso el diagnóstico temprano de una enfermedad rara es una oportunidad de vida y he querido hacer la introducción con esta frase porque es muy importante que si bien se llaman enfermedades huérfanas o raras el hecho de que no las conozcamos hace que sigan siendo más huérfanas y más raras y no hacemos diagnósticos tempranos estas enfermedades tienen algunos inconvenientes adicionales y es que los pacientes tienen pues la frecuencia la prevalencia es muy baja y hay un desconocimiento de los médicos y hace que sea mucho más difícil las dificultades diagnósticas ustedes las van a ver a lo largo de la conferencia las hemos vivido pues aquí en la Fundación Caixa Infantil y tenemos que crear grupos de ayuda comunicación y que ustedes sepan que siempre cuentan con la asesoría de personas que si bien conocemos un poquito más esta enfermedad conociendo cinco casos podría uno convertirse inclusive en un experto entonces es muy importante entender todo esto voy a empezar con los casos clínicos quiero que miran este poste por favor esto fue en el año 2003 yo estaba empezando el fellow en la Fundación Caixa Infantil hicimos el primer reporte de casos de cisinosis nefropática nosotros en un congreso un caso de nosotros ya había más casos en Colombia por supuesto y siguiente se trata de esta niña esta niña ingresa a los 13 años de edad a nuestro servicio viene remitida de una institución de otro hospital con un diagnóstico de osteogénesis imperfecta y aquí quiero hacer una reflexión y es que esta remisión la hace ortopedia un ortopedista no la remite como una osteogénesis imperfecta sus síntomas van desde la lactancia es una niña que empieza con falla en el medio desde que empieza su crecimiento inapetencia poliduria ser poliduria subjetiva son niños eventualmente en la lactancia la enfermedad muy frecuentemente se va a manifestar desde la lactancia y son niños que las madres consultan porque les llama la atención que además del tetero viven pidiendo agua, agua ven agua y tomen agua piden agua todo el tiempo y eso hace que a veces minimicemos no pues es que el niño está creciendo tiene que tomar agua ¿verdad? y estas son unas fotos del ingreso o sea es una niña que llega cuando empieza a dar sus primeros pasos ya tiene unas alteraciones en sus huesos de las extremidades inferiores que son muy llamativos se había fracturado y esos son los estudios séricos que hicimos en la fundación vienen con una acidosis metabólica con un bicarbonato de 12 un calcio de 8,6 miren el fósforo 1,4 una creatinina normal sodio de 130 un potasio de 3 magnesio de 2,5 las pruebas de tiroides son normales y una con fatasa de calina muy llamativa por su enfermedad aquí le hicimos las fracciones excretadas y la fracción excretada de bicarbonato es del 22% cuando todos sabemos que realmente la pérdida de bicarbonato normalmente debe ser mínima por la vida y tenemos de acuerdo a la proporción de bicarbonato perdido podemos clasificar las acidosis metabólicas la calcio de la creatinuria es alta es mucho mayor de 0,2 que es lo normal hicimos una reabsorción tubular de fosfato 68% con un fero de sodio que no es muy importante un feca una fracción excretada de fosfato de 20% tiene proteínuria y tiene una aminoaciduria elevada siguiente bueno perdóname y miren lo que tuvimos que hacer en ese momento en el año 2003 para el término de bicarbonato vuelve a recurrir a una biopsia de medula ósea oftalmología nos hace una valoración de los ojos y encuentras cristales y hacemos entonces un diagnóstico de una circonosis metropática siguiente esta es su curva de crecimiento miren ustedes que es una curva muy comprometida siguiente y ¿qué pasó con esta niña? aquí quiero mostrarles la lista de los medicamentos que tiene que tomar un niño con cistinosa metropática saca de citriol potasio ortoposfato citral y lo que lo que hacía con amiloride vitatrato de cistiamina sal repisal colirio de cistiamina que lo preparábamos en ese momento de una manera digamos había un laboratorio que nos lo hacía de una manera local hormona de crecimiento diario sulfato ferruoso emulsión de estos y carbonato de cárcel ella recibe regularmente en ese momento el vitatrato la recuperación digamos de la cistiamina y la glóxia fue adecuada llevamos la niña tres cirugías correctivas menoró la hipofosfatemia la hipercalciuria y hubo un deterioro progresivo de la función renal porque en ese momento la EPS tiene muchas dificultades la familia para que le entre los medicamentos son dificultades administrativas que no vamos a mandar nunca se lograron hacer niveles de sistemia en la licoritaria ni estudios en el porque no se hacía en Colombia había que mandar la muestra a España no llegaba a San Conchado la muestra en el año 2014 esta niña después de un seguimiento bastante irregular llega a una casa de 23 mililitros por minuto y se trasladó la familia a la costa flántica y en el año 2016 nos llamó la señora para preguntar si la niña estaba en una lista de espera y esta niña falleció en la costa clave que no conocemos muy bien el contexto de su desengracia después de todo su trabajo el caso número 2 vamos en el año 2010 es un varón que nos ingresa aquí a los 3 años y en el diagnóstico de ingreso lo dejamos en rojo de diabetes insípida un poquito más el tema de la poliduria de la polidirse el manejo con vasopresina oral nos llega tiene hipotiroidismo antecedente de hipocalcemia severa con cuadros en un cuadro de diarrea que lo hace llegar a una parálisis flácida su historia inició al año de vida un retagno puberal y avidez por el agua por eso es clasificado como una diabetes insípida sin embargo estos son los síntomas poliduria polidicia falla en el medio volvemos a lo mismo fotofobia y tenía un retagno leve en el medio de desarrollo los hallazos encontramos hipercalciudia con hipocalcemia y el diagnóstico tiene una tasa de filtración de 0.60 una creatinina de 0.65 que le da 71 mililitros por minuto tiene una fósforo miren ustedes en 2.3 el fósforo tiene una proteína de 1.494 miligramos tiene glicosuria hipocalemia hipostenuria y acidosis metabólica siguiente el diagnóstico como lo hicimos hicimos el diagnóstico de una tubulopatía de pancónico y en ese momento pudimos hacer unos niveles de cistina intralecositalia que fueran mandados al exterior no se pudieron hacer aquí en Colombia siguiente como evolución de este niño el 5 de agosto del 2015 lo llevamos a trasplante renal acá por durante vivo su papá adoró el riñón tiene una evolución adecuada una evolución ocular que está muy bien tiene una talla baja patológica y ese niño tiene unos problemas sociales muy serios ¿a cuánto tiempo alcanzó a decidir cistiamina? ¿este niño? ese niño fue diagnosticado a los 3 años doctor o sea los primeros 3 años empezó la cistiamina siempre tiene problemas sociales los ha tenido siempre es una enfermedad de gastar ¿a qué? en agosto del 2015 tenía como 11 años 11 años sí claro ese niño tiene en este momento como 14 13 años 14 años es una iniciamos tardíamente el tratamiento es un niño que ya tiene un taller avanzado y tiene una talla baja patológica entonces tiene unos problemas de problemas sociales con la adolescencia muy serios y con la familia siguiente esta vez es como si se da cuenta en el caso inicial como si fuera diabetes insípida se puede confundir con diabetes insípida y el segundo como diabetes insípida tenía un diagnóstico se ha asumido los diferenciales claves que hay que hacer para poder admitir a la causa y no una manifestación que puede sugerir otro tipo de enfermedad y que hacen parte también de la manifestación exactamente este es el tema de este niño su trastorno de crecimiento como es de serio y como pues a lo largo del tiempo se pudo recuperar de alguna manera de una talla completamente patológica siguiente este ha sido su creatinina post trasplante siguiente es un niño que ha estado muy bien el caso número 3 es en el año 2012 es una niña de 13 meses que ingresa con un cuadro clínico de 15 días de evolución tiene una infección urinaria recibe tratamiento con infección urinaria y presenta hipotermia generalizada episodios en México es transmitida de una clínica de Bogotá y en los laboratorios pues porque preocuparon los laboratorios tienen pocacena severa y el parcial de orina en el tratamiento de la infección de vías urinarias tiene glucosuria entonces recuerden el niño anterior glucosuria este paciente tiene glucosuria y ha empezado a hacer falla en el medio que realmente este es el estudio del año cuando nos comentamos diagnóstica con más frecuencia al nacer pues felicitarme un buen desarrollo y con los saludos adecuados son los marquistas del sexto al mes doce aquí lo más llamativo quiero que se den cuenta es de la síntoma de la oftología del lactante para enfatizar el paciente tiene hipotonía no severa una succión débil todos conocemos esta pacientica que no hacía succión tenía hipersensibilidad agotada la lengua no deslutiva o sea un tema de succión muy débil falla en el medio poliuria polidilcia en atletenio que encontramos glucosuria el parcial de orina tiene hipofosatén hiperfospaturia acidosis metabólica hipostenuria amniaciduria proteinuria hipomagnesenia hipocalemia hipocalcemia e hipercalciuria o sea era una tubulopatía compleja como hicimos el diagnóstico esta niña es campeona pudimos hacer el diagnóstico de cistina en leucocitos muy rápidamente y hicimos el diagnóstico molecular se hizo la prueba de genética ya en Colombia tenemos todos los paneles de nueva generación para hacer los diagnósticos de las mutaciones que son monogénicas los paneles de nueva generación para buscar mutaciones variantes de carácter incierto o sea del número de copias que nos pueden determinar algunas variantes de carácter incierto pero tenemos todas las posibilidades de hacer en Colombia estamos hablando de este que es uno de los casos más recientes siguientes y miren ustedes la intervención y la curva de crecimiento es una niña que hoy tiene una gastrostomía la podemos alimentar divinamente está creciendo y su curva de crecimiento está en este momento en menos 1,7 desviación de su parte se ve que casi que cumple la talla parental aquí miren ustedes era lactante y empezamos a tener ya insuficiencia renal y miren con el tratamiento esta niña ya tiene 4,5 años de tratamiento y la platina se ha estabilizado divinamente y podría ser hoy normal para ella siguiente y este es un nuevo post que llevamos a otro hombre inclusivos los tres casos y como el diagnóstico temprano el diagnóstico digamos a tiempo vulnerado frente a la función renal y el diagnóstico tardío pueden digamos determinar de una manera dramática digamos el pronóstico renal de este paciente después de ella tenemos otro niño y estamos estudiando en este momento una niña siguiente pero creo que es muy importante este es el otro paciente ingresa a los 6 meses es una cáncer con un par en el médico resultó por sospecha de enfermedad metabólica porque tenía hipocalemia con el tiempo hemos sido mucho más en todas las instituciones como juiciosos con el tema de con pérdidas de electrolitos glucosuria pues obviamente sospechar las enfermedades sin remitir y en la apetencia avidez por el agua vuelve y juega toma agua se despierta en la noche o sea los lactantes se despiertan en comer seno pero que el niño tenga un llanto y que vea agua hay otro niño en este momento que vimos en la consulta no hace mucho con ustedes que es el niño que encontró el perialiter y que se está tomando 3, 4 frascos de perialiter al día tiene una tumulopatía que estamos tratando de clasificar alteración de neurodesarrollo hipotermia nitangia vuelve y juega para resumir falla en el melo todo es el síntoma cardenal hipotomía poliduria polidipsia glucosuria pospro bajo hipocalemia y acidosis metabólica siguiente diagnóstico tenemos este niño tiene obviamente el diagnóstico molecular y tiene también se le hizo el diagnóstico ocular y este niño miren ustedes la creatina con la que arranca y el tratamiento como ha sido importante la evolución de este niño que ya ha empezado la lactancia en falla renal siguiente la curva de crecimiento tiene una discreta mejoría luego se aplana tuvimos problemas con la alimentación sigue con vómitos se le hizo el diagnóstico de reflujo se le empezaron todos los medicamentos por vaso de neurología tiene dolores en miembros inferiores y a mediados del año pasado notamos que a pesar de todo el tratamiento la falla en el médico era todavía importante y decidimos hacer gastrostomía y el paciente ha tenido una magnífica evolución o sea magnífica es que la curva de crecimiento ha mejorado muchísimo después de esta introducción entonces vamos a mirar de qué se trata la asistinación de la estropática es una enfermedad glisosómica recuerden ustedes que el glisosoma es la organela que se encarga de la ingestión celular entonces es una enfermedad glisosomática genética metabólica caracterizada por la acumulación de cistina en todos los órganos el bien causal es el CTNS que codifica la cistinocina que es el transportador glisosómico de cistina tiene muy baja prevalencia la es de 1 en 10.000 a 200.000 habitantes en el mundo recién nacidos en Estados Unidos hay confirmados 15 casos por cada nuevo por año y Colombia con los datos del censo de hoy que somos 45.5 millones de habitantes se creía que éramos 50 podríamos tener en este momento haciendo la digamos una prevalencia genética confirmada en el mundo podríamos tener entre 200 a 400 casos de cistinosis nefropática no obstante en Colombia hay menos de 20 niños diagnosticados con cistinosis nefropática la prevalencia es de 400 a 500 pacientes en Estados Unidos y aproximadamente en todo el mundo 2000 y la transmisión es autosómica recesiva que es la cistina es un aminoácido molecular que consta de dos moléculas de cisteína ustedes ven allá en la gráfica las dos moléculas están unidas por ese puente de sulfuro que está en amarillo y forma parte de qué de la piel todo el tejido conectivo en pelos en huesos proviene de la degradación de las proteínas en los grisosomas y la cistina es poco solubre como no es solubre por eso se acumula en cristales cuando su concentración entre los grisosomas se aumenta se forman entonces los cristales que son los que van a producir el daño en los tejidos que es la cistinocina que es la digamos la alteración molecular está digamos orientada al daño de la cistinocina no hay el transporte de cistina dentro de la célula desde el comportamiento glisosomal hacia el citosol o sea ella tiene que sacarlo de glisosoma no es cierto la cistinocina luego de salir pasa a dos moléculas de cisteína que se utiliza en la síntesis de proteínas como índesis de proteínas entonces vamos a mirar en una gráfica como el acúmulo de cistina produce como una fragmentación un daño de los glisosomas se libera la cistina al resto de la célula y se va a producir el daño en todos los órganos del cuerpo aquí vemos en la parte superior como sería el transporte normal de una en un lisosoma cuando hay cistinocina ¿no es cierto? puente de cifuro aquí están las dos moléculas que se rompen salen y se produce la síntesis proteica que decíamos a través de la formación para glutation y tabulina aquí si falta la cistinocina pues no va se quedan las moléculas complejas dentro de esa soma y se va a producir todo este daño por eso se produce la enfermedad ¿cómo es el tema genético? la alteración genética está localizada en esta posición 17p13 que codifica la cistinocina allá ustedes ven ese es en negro esa es la secuenciación del gen se expresa mucho por eso hay predilección por unos tejidos y por eso el riñón es protagonista del tema el riñón páncreas músculo esquelético hipotonía succión débil derusión complicada en menor intensidad del placenta corazón poco daño tenemos confirmado el corazón pulmón hígado y más debilmente en cerebro pero estos niños como vamos a ver también pueden tener alteraciones cognitivas las mutaciones del gen se han detectado en tres formas infantil juvenil y ocular hay una forma exclusivamente ocular los individuos con cistinocina infantil que es la que nos interesa más tienen mutaciones graves en ambos alianos y los pacientes con las formas más leves presentan una combinación de una mutación leve y una mutación severa o de mutaciones severas siguiente ¿por qué el riñón? el riñón es especialmente sensible a los efectos de la acumulación de cistina precozmente con lesiones que se van a ver principalmente en el túbulo proximal por eso la síntoma andología empieza siendo una tubulopatía de pancón hay una atrofia les voy a mostrar unas gráficas en forma de cuello de cisne con un aspecto muy irregular del túbulo con alteración de las células atróficas y de las células gigantes y la microscopía demuestra de luz y electrónica demuestra cristales en casi todos los órganos siguiente entonces aquí vamos a ver cómo se ven miren ustedes estos son los la presencia de los cristales aquí los vemos en el hígado aquí vemos un glomerulo y miren ustedes la presencia de los cristales esto es en el ojo se ven en los estudios especializados se ve la superficie de la córdia llena como de vidrios entonces esos niños cristales van a tener una fotofobia impresionante porque el fastidio que producen esos cristales no es un lunes es muy importante y esto empieza desde la lactancia o sea niños con fotofobia que no aguantan la luz que viven lagrimeando etcétera y esto es en la médula ósea tiene predilección por eso ustedes recuerdan el paciente del año 2003 le hicimos el diagnóstico fue en la médula ósea aquí le hicimos un aspirado medular y se encontraron los cristales estos son este es un túbulo con torneado proximal ustedes ven aquí toda la formación del diomérulo y vamos viendo con los años cómo se va produciendo como una inflamación ven ustedes y al final miren lo que pasa con el túbulo proximal o sea es un daño que es irreversible por eso como decía el doctor Gastelbondo el diagnóstico temprano es fundamental porque este cambio no lo podemos resolver de manera total cuando ya había un daño generalizado del túbulo proximal y eso incide en que ese efecto citotóxico de los cristales de cistina hace que la tubulopatía si se diagnostica más temprano pueda o no revertirse de alguna manera evitando que el paciente haga todo este daño inflamatorio y después la fibrosis y bien ¿cómo es la evolución de la enfermedad renal? ya vimos direcciones degenerativas va a haber fibrosis luego todo esto los glomerulos en fase tardía se van a afectar también por eso y va a aparecer esclerosis por eso es que estos niños preguntaba el doctor Gastermundo a qué edad llegó si no hacemos diagnóstico y tratamiento adecuado a los 10 años este niño se trasplantó a los 11 años acá pues van a terminar en falla renal crónica irreversible y van a ser llevados a trasplante de renal en fase terminal los riñones son pequeños gran cantidad de cristales de cistina y sobre todo en la unión escórtico medular y a nivel del intersticio estas son digamos la microscopía electrónica donde vemos cómo se van formando lesiones vaculares ven ustedes y que van a ir deteriorando todo porque las vacuolas se van a encargar de hacer como toda la digestión ahí de recoger todo el acúmulo de cristales y en los capilares y se va a producir entonces el daño a nivel del tubo siguiente esta gráfica todos la conocen desde el taller de tubulopatías creo que hay estudiantes y es para mostrarles por qué se produce la tubulopatía recuerden ustedes que en el tubulo proximal hay un proceso de reabsorción miren la brina y miren la sangre y cómo el tubulo proximal es el encargado de la reabsorción de sodio bicarbonato cloro glucosa calcio magnesio fosfato latato citrato agua y aminoácidos eso hace después de ver la degeneración del tubulo proximal que ubiquemos muy bien por qué es la sintomatología porque estos pacientes son bebedores alimentando tienen hipofosfatemia hipocalemia acidosis metabólica aminoaciduria etcétera y recuerden que el tubulo cotoneado proximal al final del tubulo cotoneado proximal uno no debe encontrar glucosa patológica eso es patológico cuando encontramos glucosuria en un parcial de orina tenemos que asumir varios diagnósticos primero si es que tenemos un error estamos pasando una glucosa muy concentrada y se sube el umbral segundo siempre pensamos que el paciente es diabético tipo pues que necesita insulina etcétera pero en la mayoría de los casos van a virus 3 que eso no ocurre tercero que el paciente tenga una glucosuria familiar que es una tubulopatía proximal donde únicamente está dañado el transportador de los glutes que son los transportadores de glucosa y la otra opción es tubulopatía de fanconi cuando hacemos diagnóstico de tubulopatía de fanconi la posibilidad de que tengamos una cistinosis nefropática es alrededor del 80 85% o sea que de entrada si tenemos un fanconi y lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que estudiar una cistinosis nefropática ¿listo? porque no debe haber glucosa encontrar glucosa es una larga no se les olvide hay que volver y repetir el examen en otra institución en otro sitio en el mismo sitio pero ese paciente no se puede diluir porque se puede ir sin diagnóstico siguiente vamos entonces con el diagnóstico les había contado que había tres formas y esta es la que más nos interesa la forma juvenil y la forma de la que es la pular entonces la infantil es lo más frecuente si tengo un fanconi 80 85% de probabilidad de que tenga una cistinosis y la más frecuente es que empiece en nuestros pacientes en los pacientes pequeños lactantes entre los 6 3 a 6 meses síndrome de fanconi empieza la tubulopatía entre los 12 y 18 meses va a empezar a haber deterioro de la función renal si no hay tratamiento específico se cumplió en nuestro paciente a los 10 años están en falla renal irreversible y hay una afectación sistémica ¿cómo hacemos la medición de los niveles de cistina en Colombia? facilísimo estamos al día se manda una muestra de esa concentración de cistina en leucocitos y en estos pacientes van a estar entre 5 y 15 nanomoles de mi cistina por miligramo de proteína no me pregunten cómo se vive por favor las calciosas tú que aceptas en la forma juvenil es la denominada intermedia o inicio tardío es poco frecuente va a estar entre los 12 y 17 años la afectación renal va a ser menos importante que en la infantil y se va a hacerse el diagnóstico porque el paciente por ejemplo aparece con proteinuria puede tener fotofobia puede tener algo de sed pero no es una forma tan dramática como la que vemos en estos minutos evoluciona hacia insuficiencia renal terminal entre los 20 y los 30 años y las concentraciones de cistina en leucocitos están entre 3 y 6 nanomoles de hemisistina por miligramos de proteína aquí 5 a 15 y aquí estamos entre 3 y 6 o sea es una forma intermedia por cierto que recuerden la edad y lo del adulto es muy rara no hay afectación renal solo es afectación ocular se van a ver cristales en la cornea y va a ser el cuadro caracterizado por las molestias oculares en general no se ve afectación sistémica y es un tema que le concierne más al oftalmólogo poder hacer el diagnóstico que hoy tenemos históricamente les conté aquí algún laboratorio en la costa atlántica nos preparaba la cisterina la cisterina oral perdón ocular pero no teníamos como era no sabíamos como era el vehículo cuanto duraba la acción de las botas no se podían hacer realmente controles exactos de la evolución del paciente hoy tenemos el producto en Colombia es digamos una gota preparada para que el paciente la coloque con cierta frecuencia y eso va a hacer que los cristales de alguna manera puedan disminuir su acúmulo se disuelvan y no se presente porque estos pacientes pueden llegar a ceguera ¿no es cierto? los pacientes con cistinosis tienen agudeza visual muy baja e inclusive está reportada la ceguera al mismo tiempo que la enfermedad renal terminara más o menos entre los 10 y los 15 años puede haber ceguera si no se trata siguiente este es el protocolo nacional a CONEPE ha trabajado con con el laboratorio la casa que nos ha apoyado realmente en que podamos hacer diagnóstico que es recordar y aquí les muestro lo que ellos hicieron un convenio con la universidad javeliana y a pesar de todas las dificultades que pueda generarse los equipos todo lo que se tiene que hacer para este se hizo un estudio en Colombia y ya tenemos digamos cuáles son los valores que serían para la población colombiana permisivos que están igual de alguna manera parece pues son los mismos que están reportados en la literatura pero es un estudio ya hecho en Colombia y se puede hacer el diagnóstico y las muestras se obtienen rápidamente ya a la semana tenemos el diagnóstico de el primer paso que es luego de la clínica hacer los niveles de cistina en leucocitos siguiente otras manifestaciones pues de compromiso renal coliduria colidicia deshidratación vómito todo lo que hemos hablado retraso en el crecimiento la miopatía del lactante no se olviden en la preadolescencia va a haber también hipotiroidismo anemia porque los cristales invaden la médula ósea puede tener deficiencia de nitropolitina porque va a haber cristales también en la médula renal entonces hay un problema con la EPO disfunción parculaquetaria hipertemio déficit en la producción de sudor o sea las glándulas sudoricas y sus pacientes sufren de calor sequedad ocular propia producción de lágrimas y los casos extremos como los que les contamos algunos tetania colipocalemia y alidro la articulidad ahí tenemos una niña en estudio que fue la niña que nos llegó con tetania recuerda la última niña que duró la UCI no sé tres o cuatro días que tiene un raquitismo impresionante en el tetania y en ella estamos todavía en estudio no hemos encontrado todavía la respuesta el hipotiroidismo va a ser digamos no tan temprano va a aparecer entre los 8 y 12 años y se desarrolla en la mitad de los pacientes no tratados se detectan la demostración de una tese de un plasma en un paciente que tenga los síntomas y pues son poco comunes pero pueden contribuir a que sean niños pequeños el sistema nervioso central tienen en general sus niños con una función cognitiva normal pero depende también del momento en que se diagnostica la enfermedad algunos pueden presentar alteraciones neurocognitivas leves o sea informado de efectos disuperceptuales menos rendimiento escolar más pereza deterioro de la memoria y para concentrarse y esto se puede ver en los niños entre los 7 años de edad digamos que el niño no tratado de empezar tempranamente hace que los niños les vaya mucho mejor en esto y que hay un papel definitivo en la comunicación de los cristales en el sistema nervioso central que tiene que ver con los problemas de aprendizaje que pueden tener estos niños de la memoria siguiente el diagnóstico en el ojo tenemos en Colombia ya oftalmólogos aquí en la fundación que están son expertos en ver de hecho la fundación tiene digamos una una persona que nos ayuda muchísimo que se ha también hecho entrenamiento y es para ver los cristales de cistina y poder luego de empezar el tratamiento con las gotas de colirio de cistiamina poder evaluar la respuesta y el grosor de esa capa de cristales que aparecen en las microscopías se ve como si fueran vidrio y que se van digamos puliendo un poco y el paciente va presentando mejoría de los síntomas que son fotofobia lagrimeo blefarospalmo pérdida de la gruesa visual a los 10 años retinopatía puede haber y la cistiamina disuelve los cristales mejora la fotofobia y previene la celina complicaciones pulmonares decíamos al comienzo que el pulmón no expresa tanto el gen pero si se pueden ver síntomas asociados esa es la debilidad que tienen estos niños en la miopatía generalizada hay debilidad muscular principalmente diafragmática es progresiva y que puede modificar las pruebas de función pulmada y ojo en los lactantes trastorno de debilición succión de adicatoramiento hipersensibilidad terapeuta todo ese tema uno tiene que sospechar que estos pacientes si tienen hipos ademias hipos posfaternas hipos puedan estar pulsando con una miopatía de una tumulopatía de fomocón siguiente la gráfica muestra cómo se pueden afectar aquí vemos el porcentaje digamos el progredio de la afectación de los pacientes en su capacidad vital forzada que lo que más demuestran los neumólogos es que hay un defecto restrictivo por la debilidad que produce el diafragma y los músculos intercostales afectados la distinción de la debilidad muscular y el sistinosis es uniforme no es cierto es muy importante eso pero va a empezar la predilección va a ser primero los músculos faciales luego las extremidades distales y luego va a ser proximal o sea esta afectación entonces en los adultos se pueden ver las manos muy afectadas con hipotrofias de la región tenar hipotenar además en los músculos respiratorios la afectación produce disnea tos del acúmulo de secreciones y los adultos que sobrevivieron a la sistinosis quedaron sin tratamiento o con tratamientos que empezaron tardíamente se ha visto que estos pacientes tienen bronquitis crónica neumonías a repetición y pueden llevar a falla respiratoria aquí vemos entonces en cuanto al trastorno de depresión miren ustedes cuando el paciente no tiene tratamiento con cisternina miren la tendencia pues de toda esta distribución de valores el trastorno de depresión y miren la siguiente gráfica como cuando empezó el tema del tratamiento y de que los pacientes podían empezar temprano su tratamiento como se ha visto que disminuye el trastorno porque disminuye la miopatía siguiente ¿por qué se produce la miopatía? porque los niveles del acúmulo existiendo en el músculo es elevado va a haber anomalías electroneográficas atrofia de fibras musculares tipo 1 que comienza dijimos distalmente y luego va a llegar centralmente y es progresiva y en otros casos afecta la movilidad del paciente las complicaciones endocrinológicas se acumulan en páncreas dijimos que en tiroides y en páncreas generalmente se desarrolla durante la adolescencia o sea el compromiso de la tiroides y del páncreas va a ser en los adolescentes ¿no es cierto? a la edad o en la edad adulta en el 5% de los pacientes inicialmente hay una respuesta adecuada a la insulina en el 100% de los pacientes y el uso de esteroides post-trasplante puede aumentar la frecuencia de la diabetes y aquí es muy importante recordar a pesar de el trasplante de estos pacientes la doctora Natalia Mejía presentó ahora en el congreso de la Asociación Colombiana de Nefrología un caso de un paciente trasplantado por ella en la Fundación Santa Fe que hizo una diabetes mellitus post-trasplante ¿por qué? porque ya tenía una afectación que de alguna manera desanía y empieza tardíamente el tratamiento de para la cistinosis y hace pues una diabetes que es irreversible y que tiene que ser tratada hipogonadismo aunque la función bonadera del desarrollo sexual suele ser en las mujeres normales con embarazos exitosos y nacimientos el hipogonadismo masculino es muy muy frecuente está informado hasta en el 70% de los pacientes no tratados y pueden obviamente tienen pubertad retrasada es el problema que tiene el paciente de los testículos o las zonas van a ser pequeñas bajo niveles de testosterona y el acúmulo de cistina pues hace que esos niños tengan fibrosis y hacen a sus pérdidas siguiente el retraso y el crecimiento pues es evidente es uno de los pilares de diagnóstico es más profundo en cistinosis que en otras formas de enfermedad renal crónica la etiología es multifactorial que es el raquitismo ustedes vieron las fotos como pueden llegar esos niños pero inicialmente la mayoría de estos pacientes son sospechados por los ortopedistas porque tenemos como en el conocimiento del pediatra que tener algo de lleno o algo es normal en ciertas edades de la edad pediátrica o el paro porque duerme boca abajo etcétera la teoría que se oye pero sabemos que cuando hay un paro acentuado hay que investigar a estos niños la altura final antes del tratamiento en promedio para los adultos será 136 centímetros para el parón y 124 para las niñas el pronóstico ha ido mejorando luego del tratamiento la cisterna mejora el tratamiento pero en muchos casos es insuficiente y se puede usar hormona de crecimiento estos pacientes no tienen ningún problema cumplen los criterios para uso de hormona de crecimiento y pueden llegar con el tratamiento digamos y si se empieza tempranamente la última paciente está en menos 1.7 desviaciones estables o sea tener tallas bajas cercanas a lo normal o normales y empezamos el tratamiento este es el tema del hipotiroidismo miren ustedes la supervivencia del paciente sin tratamiento de hormona de tiroidea y como cuando se ha empezado la hormona de tiroidea la función de tiroidea puede mantenerse muy bien mientras que en las líneas que no son continuas vemos los pacientes no tratados como la función tiroidea sin tratamiento pues va a caer siguiente el trastorno de crecimiento empeorado entonces por hipotiroidismo y por raquitismo y por falla renal o sea es una talla baja final muy muy patológica porque la etiología pues tiene tiene todas las manifestaciones endocrinológicas óseas para no hacerlo bien siguiente este es el fenómeno un poco de los pacientes entonces quiero que miren bueno ya vimos los cristales como se empieza a atrofiar a los adultos que sobrevivieron en la miopatía va a ser primero digital luego proximal pero miren lo que tienen esos pacientes atrofian las regiones en las manitos en la caja torácica va a ser un poco más aquí la doctora se está mirando mucho la mano tenemos la caja torácica de la noche pues que es el municipio tiene poco musculorizado esa propia muscular en general son niños rubiecidos blancos pero también la niña que murió en la costa isáltica era de raza negra y como se altera el tema óseo pues de manera muy importante bioquímico entonces ya tenemos claro que tenemos que hacer diagnóstico de cistina en leucocito se hace en Colombia la semana lo tenemos y no tenemos ningún problema con esto recordar y nos está facilitando la realización de la prueba y no tenemos que hacer pues trámites digamos en este momento porque no siguen las plataformas y aquí están los niveles de cistina que estamos manejando para la forma infantil juvenil y de la doctora no tiene código en el COPS entonces es una prueba nueva entonces se hace a través si hay una sospecha ustedes se comunican o nos comunican y nosotros nos conectamos y ellos remiten el paciente el laboratorio no contacta al paciente sino remiten al paciente al laboratorio de la Javeriana para que se haga la muestra ¿no? aquí tenemos la normalidad 0.2 esto es de Norteamérica pero el que tienen aquí en Colombia creo que es 0.3 sí 0.3 0.3 es la normalidad de la población colombiana entonces a veces tenemos que repetir para hacer bien el diagnóstico y pasar enseguida entonces al estudio a la conservación molecular la conservación molecular pues se hace pidiendo las mutaciones para el gen de las sistemosis nefropáticos de ese gen que ya les dije el CPMS y digamos que tienen y en ustedes 60 a 70% tienen la delisión que está allá no me pregunten pues mucho de acá pero es la delisión 57KB que afecta los 10 primeros exómenes y la claridad del exómenes ya y las mutaciones puntuales afectan el CPMS y la protección es muy importante pero lo podemos hacer o sea este diagnóstico los hemos hecho y la demora son dos o tres meses y está la mutación ok igual hay mutaciones también de carácter y se están digamos se están cada vez es más amplio el estudio del gen el diagnóstico ocular lo podemos hacer en cualquier institución digamos pero el paciente no se debe permitir al oftalmólogo como valoración oftalmológica porque le llega una visión no sé 20 sobre 40 yo que sé sino el paciente con tubulopatía de pancón para que el oftalmólogo sepa que estamos buscando y se puede escribir búsqueda de cristales en la córnea porque 80 85% de las posibilidades es que se trate de una cistinosis se puede registrar en Colombia con un virus y al final de la etinopatía bueno aquí tenemos entonces que es lo que hace el tratamiento el fármaco que está autorizado en Colombia y que tiene el código es el el vitatrato de cistiamina que se llama cistagón cistagón tiene pues todo el trámite del medicamento no post para enfermedad huérfana está en el mitres y ¿qué es lo que hace? es un poquito complicado entender la ideología molecular pero recuerden ustedes que la molécula tenía que tener el transportador de la cistinocina para poderla sacar como como las digamos las dos moléculas de cistina lo que sucede acá es que el vitatrato de cistamina lo que hace es que forma un complejo que se llama cistina cistiamina y que utiliza el transportador de cistina para sacar o sea hace como una como una ¿cómo se llama eso? una un uso de otro transportador se me olvida el nombre exacto pero es usa otro transportador para sacar las dos moléculas de isosoma y poder hacer toda la distribución al citosol y que se vaya a la formación de proteínas siguiente es una muy buena actualización la doctora la queremos mucho en Colombia porque ella quiere mucho a Colombia siempre que la invitamos viene y pues desde que ella pueda y ella tiene estas publicaciones muy recientes y tiene como a detalle todo el manejo muy detallado y muy bonito y es una cosa que me parece como un reporte bien interesante del día a día de los pacientes con existidos en el ropa de cómo se deben tratar siguiente para reducir la polimoría nosotros tenemos problemas aquí para conseguir el medicamento ¿qué hace el citagón? retarda la mejoría o evita la progresión en la palla renal hay una mejoría hidroelectrolítica la afectación tubular es menos intensa si ya hay daño en cuello de cisne el paciente va a seguir con mucha sed pero ¿qué es lo que hemos notado luego del tratamiento adecuado de poder graduar los niveles de cisne en glucositaria? es que el paciente tiene menos avidez por el agua controla mejor dejan de tomar toda esa lista que yo les puse de medicamentos de aquella pacientica y en general las dosis son muy bajas o ninguna para tomar todos estos medicamentos que son para pues reponer las pérdidas que se tienen por la tubulopatía las dosis son variables y el objetivo es la reducción monitorizamos con cisne en glucositaria las concentraciones deben en general ser inferiores a un nanomol de cisne por miligramo de proteína entonces lo vamos titulando y la dosis de inicio es 10 miligramos por kilo por día repartido en cisne en cuatro dosis hay otra fórmula en Colombia que no tiene el registro en VIMA y que es de larga duración pero no tenemos digamos como la experiencia en el registro en VIMA y los pacientes pues manejados con cisne tienen una una respuesta adecuada y el código de cisne que existe hoy en Colombia también para los ojos ya con todas las especificaciones técnicas la utilización debe ser temprana y ojalá adecuada mejora la velocidad de crecimiento evita danos en otros órdenes el hipotiroidismo evita la miopatía estos niños mejoran impresionante les damos carnitina y esto también ayuda muchísimo a que hagan un metabolismo mejor del músculo mejora la calidad y esperanza de vida frena el raquitismo la clínica de encefalopatía la incidencia de requiopatía las calcificaciones vasculares decíamos que el corazón es poco afectado pero en estos niños se han visto calcificaciones de los cristales a nivel de las coronarias por ejemplo o sea que es una cosa que puede afectar también la vida cardiovascular y mejora la esperanza de vida del paciente esto es muy importante y estos han sido nuestros retos y son estos niños que como ustedes vieron la clínica es de niños que comen poco tienen debilidad muscular de gluten mal y además tienen que tomar al comienzo una cantidad de medicamentos entonces la experiencia nos ha demostrado que en el lactante si tenemos dificultades no hay que tirar la toalla hay que seguir insistiendo en que el paciente además el tratamiento es cada 6 horas con cistagón entonces hay que hacer que el paciente reciba las dosis que sean y la literatura mundial hoy avala la consideración del uso de la gastrostomía en estos pacientes para mejorar la tolerancia a todos los medicamentos mejorar la miopatía el crecimiento mientras el paciente puede tolerar mejor toda la cantidad se pueden lograr diminuir los medicamentos va a crecer mejor y en algún momento de su infancia retirar la gastrostomía cuando ya hayan superado todas las dificultades iniciales porque estos niños son vomitadores al 200% y es la misma el mismo trastorno esofágico el mismo reflujo que produce la enfermedad por la miopatía esofágica y por la miopatía a nivel de la cámara pues del estómago entonces es considerar si tenemos que y ya nuestros pacientes lo tenemos al comienzo lo dudamos hoy lo tenemos como hecho nuestros pacientes llevan los pequeños llevan gastrostomía y no tenemos ninguna dificultad con eso las mamás agradecen la gastrostomía bueno entonces para hablar un poco de las conclusiones del cuadro clínico cardinal recuerden por los ejemplos que les guste la falla en el medio niños bebedores hay que preguntar que tanto bebe lo despierta en la noche ese niño porque se tiene que tomar tres y cuatro vasos de frascos de pedialite en un día y solo prefieren el pedialite porque el cuerpo encontró una posibilidad de que se siente mejor con el aporte de electrolitos y la mamá la pregunta del millón le doy del de 60 al de 90 el que le guste pero eso no es normal eso es un niño con tubulopatia y hay que estudiarlo y no minimizar como está creciendo pues tiene que tomar agua es que le está dando mucha agua y por eso no crece es nuestra interpretación como le da tanta agua pues como va a crecer como va a engordar o sea tenemos que pensar un poquito más porque la historia nos ha demostrado que estos niñitos lactantes son muy difíciles de diagnosticar y segundo un parcial de orina no se le niega a nadie y una glucosuria prende las alarmas igual alarma un niño que se deshidrata y que tiene una densidad de mil cinco y que llega choqueado uno no puede deshidratarse y tener una densidad de mil cinco en el parcial de orina bueno la otra conclusión que en Colombia tenemos las alternativas de diagnóstico y manejo para medir los niveles de cistina para hacer el panel genético todos los estudios tubulares y poder hacer un buen tratamiento o sea no tenemos hoy ninguna excusa para hacer el estudio y seguimiento de estos niños la valoración oftalmológica está al día de una institución como esta en Bogotá varias instituciones lo hacen muy bien hay que tener una comunicación directa con genética gastropediatría neurología oftalmología nefrología y por supuesto con pediatría esto nace de la sospecha de los pediatras que creemos que síntomas bajos como lo que les estoy mostrando y que la falla en el medio hay que darle un contexto de estudio importante sobre todo en esos niños que se nos están colgando muy raro esfuerzo en educación y adherencia siguiente este es un instrumento que hicimos desde la sociedad colombiana de nefrología pediátrica y que pretendió dejar digamos claros los niveles de el estudio la sospecha diagnóstica y los niveles de sistina para recordar y para enfatizar que en Colombia podemos hacer el diagnóstico con la clínica y empezar a hacer la medición de sistina en leucocito siguiente y miren ustedes tratamos de organizar la información que les acabo de decir como tempranamente va a empezar la tubulopatía como es importante evaluar el ratitismo en que momento empieza el hipotiroquismo la miopatía los cristales en el ojo y toda la parte que si bien no es tan frecuente es muy importante estoy seguro que nadie va a diagnosticar una cestinosis porque al niño le va bien mal en el colegio perdón porque es necio pero esos niños van a tener compromisos neurológicos y miren el compromiso neurológico donde está o sea es muy importante recordar esta línea de tiempo de la enfermedad para poder hacer un diagnóstico a tiempo un tratamiento adecuado siguiente muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.